Hablando de cambiar y cambiar, oye, yo no sé tu presidente, el presidente de Cuba, bueno, tú y yo no, el que pusieron, el que pusieron, bueno, esa gente no cambia, compadre, cada día se superan más, ahora resulta que llegó allá a Portugal y iba para México, pero además lo que más me pregunto es, la mujer de él, que no es la primera dama, ni ocupa ningún cargo del gobierno, ¿qué hace viajando? ¿Quién paga ese? Porque necesita comprar cartera, para eso ya viaja. No, para cartera y la bailadera, hay un video por ahí que ella está bailando, normal, el país que se está cayendo pedazos, ya bailando con el tipo, normal, no pasó nada, ¿tú me entiendes? Pero además, si el presidente dijo que ella trabaja en algo, ¿en qué trabaja ella? Que puede salir a viajar así, sin problema. Oye, me da queja la cara, yo te digo a ti, y para cómo... La están echando a 100 millas como... Para cómo van a la Comunidad Económica Europea, que el otro día le dijeron que son unos represores, que no he respetado la derecha humana, a convencer, yo no sé, ¿y qué va a salir? Y hablando de locura, le di nada, con esta, oye, la tengo loca, la baba se le sale. Mira, tú sabes quién está preocupado, yo estoy preocupado con él, con Javier Sotomayor. ¿El Javi, coño? El Javi, compadre, el récord de él, lleva cinco días que no vuelve. El conejo de limonar, ¿le dice? El conejo de limonar. Y dice, no, ese tipo de saltar en el sos, imagínate que ya el dólar está, el dólar está en 2.15, en una competencia, y el euro está a 2.20, y el récord de él está en 2.45. Cinco días que no vuelve, porque el Sotomayor piensa que están a romperse, lo te digo de corazón. Y a la que le voy a romper el corazón, y tú puedes estar seguro, es a esa persona también. A ver, marido, ¿eh? No, 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 porque ya este año, este año y muda, lo voy a invitar a todos de corazón. Y, Loelio, ve allá, pero antes de una cirugía cara, porque la gente, en mi duda, tiene que estar bonita. Ah, bueno.